¡Hola, gente! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, acá haciendo un poquito de todo. Bueno, hoy les traigo una receta muy simple. En cualquier momento pueden hacerlo como está acá en la recetita con harina integral o pueden hacerlo con harina blanca refinada. Así que les dejo que es una receta re fácil. Por método directo se agregar la levadura directamente en la masa. Y nada, otra vez si extracto de balta, para los que preguntaron pueden reemplazarlo por miel. No es exactamente lo mismo, pero no hay problema. Y nada, después van a ver que lo amasamos bien, lo dejamos reposar, lo estiramos, lo picamos, lo pinchamos, lo cortamos y lo llevamos al horno. Lo dejamos puntear, o sea, fermentar un poquito y no hay problema. Así que es súper fácil. Fíjense que tiene un alto contenido de materia grasa. Son bizcochitos de grasa, tienen bastante grasa. Igualmente, como les dije en la receta, van a ver que la reduje un poquito. O sea, como está en la receta, normalmente el bizcochito lleva un 50 por ciento de harina en relación, perdón, de grasa, en relación con la harina. Por lo tanto, 500 gramos de harina, 250 de grasa. Yo se los reduje para que no sea tan grasoso, pero sí se hace con el 50 por ciento. Así que, bueno, una receta súper fácil. Me dejo de hablar y vamos para la receta. Recuerden comentarme si quieren alguna receta especial, así yo hago algo que para ellos les interese más. Pero bueno, aproveché la harina integral. Se acuerdan que había hecho un pan integral, así que tenía más harina integral. Aproveché hacerlo integral para darle un poquito de vuelta de rosca. Pueden ponerle semillas, si quieren, también. Pueden colocarle la semilla que ustedes quieran. Pueden hacerlo de salvado. De harina de centeno, también, si quieren. Hoy, harina blanca refinada. Pueden usar harina de fuerza, o sea, tres ceros. Harina de pastelería, como se le dice, la harina cuatro ceros, que tiene menos gluten. Porque acá no fermenta mucho. Entonces, no hay mucho problema con el tema de que tengan gluten para que la masa desarrolle. Así que, bueno, nos vamos para el video. No hablo más. Bueno, gracias por todo. Nos vemos. Bueno, acá estamos, entonces, con todos los ingredientes. Como les decía, entonces, esto tiene harina integral. ¿Ven? Se acuerdan que habíamos hablado de la harina integral, que era una harina que tenía... ¿Ven? Acá estamos. Toda la totalidad del grano de trigo. ¿Ven? Ahí dice... Tiene el salvado, que es la cubierta exterior. El endospermo. ¿Ven? Que es el centro donde se extrae la harina propiamente dicha. Y el germen. ¿Ven? O sea, se comprime todo el grano de trigo y se obtiene esta harina. ¿Ven? Una harina integral. Esta es de, como les mostré otra vez, de molienda fina. O sea, es más finito el salvado. ¿Ven? Mucho más finito. Más refinado el salvado, ¿sí? Pero nada. Pueden usar ese. Pueden usar, este... Una de molienda más gruesa. No hay drama. Bueno. ¿Qué tiene también la receta? Grasa. Traten de que esté en este punto, tipo pomada, ¿no? Eso. Para que se integre fácil. Si está líquida, no hay problema. También puede estar líquida. La estoy pisando un poquito. Puede estar líquida. Si está líquida, tengan en cuenta que no esté muy caliente. ¿Para qué? Para que no mate a la levadura. Recuerden que la levadura es un hongo. O sea, es un organismo vivo. Si uno coloca la grasa a mucha temperatura. Recuerden que los medios grasos levantan mucho la temperatura. O sea, suben muy rápido de temperatura. Y lo que puede producir es que puede matar al hongo. Así que tengan en cuenta de no... Si está líquida, toquenla. Que esté tibia, ¿sí? La grasa, bueno, justo les guardé el paquitito para que vean. Es grasa, ven, bovina. Se consigue así. Tienen más grandes, ¿no? Este es de medio kilo. Ven que hice el primer jugo refinado. Bueno, bovino. Después está el otro que es porcino, digamos. Es de cerdo. Bueno, si quieren hacerlo con grasa de cerdo, no hay problema. Bueno, sal, agua. Ven una receta súper, súper simple. No tiene muchos ingredientes. Recuerden que la masa de bizcochitos es una masa que tiene mucha cantidad de materia grasa. En general tiene un 50%. O sea, si tuviésemos 500, en este caso tenemos 500 gramos de harina. No interesa si es harina blanca o harina integral. Pero tenemos 500 gramos. Deberíamos tener 250 de materia grasa. Esa es la receta clásica. En la Argentina es una receta bastante clásica. Eso es lo que le da la friabilidad, la quebrabilidad y el sabor así como untuoso. Ahora, yo prefiero hacerla con menos cantidad. Le puse 150. Porque también queda friable y no queda tan pesado, tan grasoso. Igual, si les gusta, háganlo con más cantidad. No hay problema. En este tipo de masa no hace falta que fermente mucho. Van a ver que en la receta dice leudar un poco. O sea, que eleve un poco. Apenas despega un poquito ya lo pueden colocar en el horno. No hace falta un levado grande. Por lo tanto, no hace falta hacer un método de fermentación que dé fuerza. O que fermente más. Por ejemplo, una esponja o una masa madre. Acá pueden hacerlo por un método directo. Por supuesto, si quieren hacer esponja, háganla. Pero no hay problema. ¿En qué consistía el método directo? Perfecto. ¿En qué consistía? En agregar la sal alrededor para que no esté en contacto directo con la levadura. O la mezcla. Pero que no esté en contacto directo. O sea, ¿el método directo en qué consiste? En agregar la levadura directamente en la masa. O sea, sin hacer ninguna preparación previa. Los otros son pre-fermentos. Son fermentos previos. ¿Sí? O sea, la esponja, la masa madre. No importa si es más blanda la esponja, será un polish. Pero, ¿cómo se llama? Pero siempre masas blandas, ¿sí? Entonces voy a agarrar la balancita. Porque faltaba eso, el extracto de malta. Que no lo había pesado todavía porque la realidad es que es más difícil. O sea, si uno lo coloca en... Si uno lo mensura, lo mide dentro de un bol, después hay que sacarlo y te queda poca cantidad. Mira, 30 gramos. Varios me preguntaron por esto. ¿Ven el extracto de malta? Solamente acá. Extracto de malta. ¿Qué dice? Extracto de malta. Bárbara. 30 gramos. Si no lo consiguen, no hay problema. Yo les puse ahí en la receta que lo pueden reemplazar por miel. ¿Sí? No se preocupen. No es exactamente lo mismo la miel. Esto es más amargo. Se obtiene del mosto. Del maíz, digamos. Del trigo, perdón. Del trigo. Y... Pero nada. Da brillo, da humedad. Da un puntito de sabor amargo. En la masa. Acá se utiliza mucho. Pero bueno. Si no lo consiguen, no se preocupen. No hay problema. Y si no, lo reemplazan por miel. Y chao. Tal como no es tanta cantidad, la miel le va a dar un toque de dulzor. Acá sí agrego toda el agua. Toda el agua, que ya estaba pesada, eh. Que eran 150 gramos. Fíjense que siempre las masas tienen... O en general, casi todas las masas, tienen un 60% de líquido. ¿Qué quiere decir? Que tienen 150 gramos de agua y 150 gramos de grasa. O sea, 300 gramos de líquido en medio kilo de harina. Por supuesto, la grasa, si está así pomada, va a humectar menos que el agua. Entonces, tal vez necesite un poquito más de agua. Si la grasa estuviese líquida, humectaría como un líquido en la harina. ¿Para llegar a qué? Para llegar a tener una masa blanda que no se pegue en las manos. ¿Sí? Y como les decía, la grasa traten de incorporarla cuando está un poco integrado ya el líquido. ¿Ven? Por supuesto que le falta líquido porque le falta esa grasa. Y después vemos. Si vemos que con esa grasa no es suficiente para que la masa tome estructura, digamos. Si le falta hidratación, nada, le ponemos un poco más de agua. No hay problema. Es una receta súper, súper simple, ¿verdad? No es necesario ninguna complicación, ningún fermento previo. ¿Ven que ya la masa empezó a armarse? Le agregó la grasa. Recuerden que esta masa uno no la va a dejar levar mucho, pero aparte tampoco le va mucho. ¿Por qué? Porque tiene mucha cantidad de materia grasa. Y eso que yo la reduzco. O sea, la reduzco de lo que sería la receta original. Entonces uno, al tener tanta materia grasa, ¿qué hace? Interfiere en las cadenas de gluten. Y al interferir en las cadenas de gluten, no permite que se desarrolle una fermentación muy grande. Sucede en todas las masas que tienen demasiada materia grasa. Salvo que tengan una fermentación muy larga. O sea, por ejemplo, una masa de brioche. Pueden hacerla fermentar 12 horas, 14 horas y van a fermentar bien. Pero las masas que tienen mucha materia grasa tienen más peso y tardan más en fermentar. En el caso de esta masa, no sé si... Bueno, para todos los que lo conocen, los bizcochitos, van a ver que es una masa relativamente fina. Entonces no es una masa elevada, básicamente. Ahí va, lo voy a bajar a la mesada. Yo lo hago siempre adentro del bowl. Al principio, como un consejo para ustedes en sus casas. Porque así no ensucian tanto. Hice todo yo porque les muestro lo del pesado. Pero ustedes pueden ir pesando directamente sobre el mismo bowl. O sea, agarran el bowl, este bowl que tenían. Ponen la balancita. 500 gramos de harina integral. Le ponen la tara. ¿Vieron la tara? Se ponen cero. Pesan la sal. Le ponen la tara. Pesan la levadura. Le ponen la tara. Entonces, con un solo bowl, no ensucian varios bowls. Con un solo bowl, hacen ya la masa. En los métodos directos, o sea, agregar la levadura directamente en la masa, es más fácil hacer así. Entonces, uno en su casa no ensucia mucho. Noten que la masa... Bueno, hay que empezar a amasar, ¿no? Pero noten que la masa no es una masa que se va a ligar tanto, ¿eh? Como que se abre un poco. Un poco es... La harina integral tiene menos gluten que la harina refinada blanca. ¿Por qué? Porque tiene además de tener el endospermo, el centro, que es de donde se extrae la harina, tiene el salvado. Que el salvado no tiene gluten, ¿sí? Por eso van a ver que es una masa... Perdón, es una... Cualquier masa que hagan con la harina integral, van a notar que es menos... Un poco menos elástica, ¿sí? En esta en particular, lo van a notar más porque tiene mucha materia grasa. Que como les decía, interfieren las cadenas de gluten. Bueno, ¿qué les dije yo? Que esto lo vamos a amasar, en la receta, unos 7 minutitos. Está bastante bien la masa de humedad, ¿verdad? Le falta amasar, ¿ven? Así que, hay que amasar, ¿para qué? Para desarrollar el gluten, ¿sí? Así que, lo voy a amasar unos 7 minutitos, 6 minutitos. Bien, bien amasadito ahí. Pueden hacerlo con una mano, ¿ven? Pueden hacerlo con las dos. Eso, ahí va. Y lo voy a amasar, 7 minutitos, y... Ya vuelvo con el amasado, ¿ven? Pauso un poquito... Acá están, entonces pasaron 25 minutos, más o menos, y acá está la masa. Noten que le salen como unas pintitas, ¿ven? Como unos puntitos. Ese es el efecto de la materia grasa, ¿eh? No se preocupen, no es nada raro. Simplemente eso. Lo más importante es que en este tiempo la masa, ¿ven? Se relajó. Entonces es más fácil, ¿de qué? De estirar, porque ahora vamos a tener que estirarlas. Con harina integral, con harina blanca, no hay problema. Un poquito de harina en la mesada, bien fácil, ¿ven? Con la puntea de los dedos, pueden... ¿Ven? Así como si fuera una pizza. Y después sí con palo, ¿eh? Vamos con palo. Eso, ¿eh? Bien. ¿Cuánto? 3 milímetros, más o menos. Son finitos, ¿eh? Fíjense, con medio kilo de harina van a ver todos los que les salen. Bueno, mucho depende del grosor que hagan. Recuerden que algo va a puntear, pero muy poco, ¿eh? Así que, digamos, estírenlo, pero no los dejen muy gruesos porque, nada, no fermentan mucho. Ahí va. Por acá, perfecto. Un poquitín más de harina. Va mucho, ¿eh? Vamos por acá. Bien. Un poquito. Vamos. Casi tiró el tachito de harina. Bueno, ahí va. Ahí va. Cosas que suceden. Cosas que suceden. Bueno, por supuesto, si tienen una laminadora, una pasta linda y quieren hacerlo. Yo, la verdad, que no lo quise hacer con la pasta linda, pero se puede hacer con la pasta linda y... O sea, estirarlo con la pasta linda. Es una máquina que hace feos, ¿no? Pero, digamos, también estira, es como una asobadora. Lo que tienen de bueno ese tipo de máquinas es que el grosor siempre es el mismo. Como acá, cuando uno lo hace a palo, hay que ir regulándolo. Tóquenlo. Vayan tocándolo. Ven si está muy gruesito de un lado, muy finito de otro. Lo van regulando. Eso va. Por ahí. Perfecto. Así que, como les decía, es una receta súper fácil. Imposible que salga mal. Esta receta es imposible, ¿eh? No hay forma de que le salga mal. Bueno, siguen los pasos, pero vieron que es muy simple. No... No puede pasar nada con la fermentación. No tienen problemas en el... En el amasado. Simplemente hay que dejar descansar un poco para que se relaje bien el gluten. Y uno lo pueda estirar con... Por supuesto, sí. Ah, importante. Lo pueden hacer la masa y dejarla en la heladera y utilizarla mañana. Dejenla tapada. No era más. Si, digamos, si estaban haciendo otra cosa y tienen que dejar de hacer esto. No hace falta que lo hagan todo... Todo seguido. Madre. Después se conservan muy bien los bizcochitos una vez que están cocidos. Eh... Los conservan tapados en lo posible dentro de... De algún tupper, de algún bol de plástico. Y... ¿Cómo se llama? Y que no entre la humedad. Y perfecto. Se conservan seis, siete días, sin drama. Si no, ya si lo quieren conservar más tiempo, bueno, tendrán que usar algún tipo de... Conservante, como el propinato de calcio, ¿sí? Después ya vamos a hacer algún videíto sobre eso, que... Son los diferentes tipos de conservantes. También pueden a la masa poner unas gotitas de vinagre, unas... Para medio kilo, unas... Ocho, diez gotas. Y de esa manera se conserva más tiempo. Bueno, bien. Lo tengo estirado. Perfecto. ¿Qué hago? Levántenlo siempre un poquito, para que pierda un poco la fuerza, la masa. Porque si no, cuando lo cortan... Un poquito acá. Eh... Cuando lo cortan, se va a tender a encoger. Y ya... Del... Digamos... De la forma redondeada, con el cortante que voy a cortar... Eh... Se encoge y queda ovalado. Así que traten de... Eh... Eso, de... De levantarlo. Como hice yo. Después lo que decían la receta, picarlos. Claro, picarlos... Existen las picas, esos son unos aparatitos que... Que... Que tienen como pinches. Y va picando. Y si no lo tienen, van con el tenedor. Tic, 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 tic. Con dos tenedorcitos. Pican toda, 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 toda la masa. Bien, 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 bien. Picadita van. Tic, 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 tic. Ah, bueno. Toda picadita. Esto evita que... La masa se infle. Eso. Lo tengo acá justo. Lo tengo allá en el taller. Tendré que traer. Pero bueno. La pica es como un palo de amasar. Que tiene todos pinchecitos. Y uno lo pasa. Y queda todo... Picado, pinchado. Eh... Eso. Si van dándole. No interesa si van para un lado o para el otro. No importa. Por supuesto, todos los recortes de masa que nos van a quedar. Del cortado. Eh... Los vuelvo a juntar y los vuelvo a estirar, eh. Bien. No se desperdicia nada con esto. Eso. Vale. Bien. Picadito. Bien, 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 bien. En todos lados. Porque después las piezas tienen que estar así. Picadas. Bien. Perfecto. Y ahora. Nada. Empiezo a cortar. Así que aplastan ahí y cortan. Este tipo de cortantes es un cortante tipo de pastelería, ¿no? Existen también... Lo que voy a cortar acá. Entre todo el lío de cortantes. No importa. Hay otros cortantes que son... Que tienen acá. Como una cabeza. Y dos agujeritos para que no haga vacío. Y uno puede ir golpeando. Mucho más fuerte. Lo debo tener en el taller, pero no importa. Bueno, no importa. Para el caso es lo mismo. Hay que ir cortando todas las piezas, eh. Van cortando todo. Y... Fíjense. El grosor, eh. No es muy grueso, eh. Unos... Dos, tres milímetros. ¿Qué voy a hacer con esto? Los voy a cortar todos. Y los estivar en placa. Como la masa tiene bastante materia grasa, no hace falta en mantecar ni enharinar la placa. Simplemente ahí. Fíjense, como no van a crecer mucho hacia los costados, los pueden estivar casi juntos. Digo, para que utilicen más placa. O sea, para que les alcance la placa. Inclusive los pueden estivar, si quieren utilizar más placa, como un panal de abejas. O sea... Tienen estas dos. El tercero lo ponen acá. O sea, lo estivan. No se están tocando, eh. Que no se toquen. El otro, aquí. Y ahí. Eso. Y van así. Estivando todo. Ahora yo cuando estive todo, les muestro. Como no, no son masas que van a fermentar mucho. Si uno tuviese una masa que va a fermentar, probablemente así se tocarían. Y el tema es cuando se tocan que la cáscara a veces es necesaria para que conserve la humedad. En este caso, no. No van a fermentar mucho. No se van a tocar. Si desarrollan un poco, pero no se van a tocar. Así que, digo, para que utilicen más placa. Si los quieren colocar así separado, colóquenlo. No hay drama. El tema es que van a utilizar más placa. Y por ahí no les alcanza, ¿sí? Así que. Les corto acá, sí. Uy, perdón. Les voy haciendo todo esto de ir estivándolo. Corto todas las piezas. Bueno, sí. Con los recortecitos, por ejemplo. Espérate. Así lo vemos. Con los recortecitos estos, ¿qué hago? Los vuelvo a amasar. Los dejo descansar 5 minutitos. Lo estiro, lo pico otra vez y vuelvo a cortar, ¿eh? No tiren las piezas estas, ¿eh? Así que voy cortando todo y bueno, ya les muestro cuando lo tenga todo estivado en placa. Gracias. 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 Gracias.